¿Qué tal amigos? Bienvenidos otra vez aquí a Chidori. Ahora sí nos dejamos ir, Folky, con todo. Trae la misma roca. Traigo la misma de hace dos programas. La verdad es que sí, porque se nos juntaron muchas siluetas, muchachos. Temporada alta de lanzamientos, temporada de celebración. Mucha edición especial. Mucha edición especial y hoy tenemos el gusto de presentar Slash Grow DBG. Este es Slash con el canal. Hay unos de enfrente, hay unos morenos, amarillos. Unos que son fans de un logo amarillo. Del plomero este, mira, ahí viene un moreno. Oh, se lo quiere robar. Así es, muchachos. Como dijo Folky, muchas ediciones especiales y por primera vez se logra una que se une a la celebración primero del 35 aniversario de Super Mario. Partamos desde ese punto. Un plomero ahí bastante famoso. Ahí de los jueguitos. En un parque de diversiones. El mono Mario, el mono Mario. Que materializaron una silueta con Puma. Así es, muchachos. Ellos se alearon para esta celebración bastante importante. Y arrancaron el lanzamiento con esta silueta, Folkies, que es un RS Dreamer. Que por ahí Folkies tiene el nombre completo. Se llama RC Dreamer Super Mario 64 Flame Scarlet Electric Blue. Salud. Todo eso. Mira qué bonita caja. Súper, súper bonita. Obviamente aquí vienen todos los juegos de Mario principales. Viene el Mario de Mario 64. Ay, mira, ellos se consideran Galaxy 2 parte del caja. Ajá, mira, ya que, mira. Y la 2 también. Realmente muy colorida. Y fíjate que hasta acá, de tu otro lado, Folkies, trae hasta incluso el sello de Nintendo. De official. Ah, de verdad. Nintendo, la licencia. Este, muchachos, arranca la colaboración de celebración del 35 aniversario. Más adelante, dentro de los próximos meses, van a lanzar tres siluetas que están inspiradas en 3D All Stars específicamente. Este es en general para celebrar el aniversario, como ya mencioné. Por eso está inspirado en Super Mario 64. Y en los próximos meses vamos a ver ya el de otro más de 64, uno de Sunshine y los de Galaxy, que están dos. Este, muchachos, es como el modelo principal que esta RS Dreamer, pues, trae tecnología HOOP para básquetbol. Están inspirados para la banda que fue a BASKET y tiene grandes detalles que van a ver ahorita a profundidad en este review. Salió otro color, güey, inspirado en Super Mario Galaxy. Que es como negro con moradito. Con morado y detalles como muy estelares. Que ese, por ejemplo, no ha llegado a México. Está en otras partes como Europa. Pero al menos este sí llegó aquí. Folkies, muy calladitos, calladitos. Se volvió un lanzamiento importante. Que se me hace raro que esta silueta, o sea, ya la ubicaba, pero nos dimos cuenta que es de básquetbol. Así es, así es para jugar, güey. Así es, estas son los de básquetbol. De la línea de básquetbol de Puma, que poco a poco ha, pues, cobrado cierta importancia. Afortunadamente, y para mi sorpresa, yo nunca había tenido uno de estos Folkies. Y la verdad es que ya, teniéndolo aquí en nuestras manos, muchachos, está más bonito de lo que parece. Sí, los materiales perrísimos. De lo que parece. Las personas están... Exacto. Y aparte, algo importante de esta silueta que ha hecho Puma en los últimos años, y yo creo que esa es mucho la intención, es la que más han prestado para colaboraciones. Hace años, unos como dos años más o menos, vimos en el E3 2018, si no mal recuerdo, estrenaron la colaboración con Sonic. Ah, sí, los de Sonic. Con el aniversario de Sonic. Era esta misma silueta, inspirada en Sonic, unos en rojo y unos en azul. Y hace apenas unos meses, a principios de este 2020, vimos la de Tetris. Ah, sí, no juegones estos. Exactamente. Esta tuvo una colaboración con Tetris. Lástima que Chidori no existía en ese entonces todavía. Ah, chidado. Pero si los conseguimos, porque ya me gustó mucho esta silueta, los vamos a traer. A ver si los conseguimos. Para presentarles a más, muchachos. A ver si alguien ahí los tiene o los vende. Eh, nos avisa. Pero pues ahí está, muchachos. Vamos a hablar a profundidad de este Puma RS Dreamer de Super Mario 64, celebrando el 35 aniversario de Super Mario Bros. Y a mí ya me encanta. Y ya soy muy fan. ¡Yachoo! Cuando hablamos de colaboraciones entre Snickers y videojuegos, pocas veces vienen a nuestra cabeza algunas que involucran a Nintendo y su personaje más emblemático. Probablemente uno de los más importantes de la historia de la industria de videojuegos. Claro, ¿qué nos referimos a Mario? Este 2020 marcó un año importante para Nintendo. Una compañía pionera en la industria y que actualmente representa uno de los sectores más populares del mundo. Fue el 13 de septiembre de 1985 que llegó al NES, o Nintendo Entertainment System, la entrega conocida como Super Mario Bros. Uno de los juegos más populares de aquella década y que desencadenó la euforia completa por el personaje alrededor del mundo. Hoy en día, y en el marco del 35 aniversario de este lanzamiento, Nintendo decidió relanzar al mercado una colección con los juegos más representativos del personaje a lo largo de los años. Fue así que llegó a nuestras manos la Super Mario 3D All-Stars para Nintendo Switch. Una colección que incluye tres juegos importantes. Super Mario 64 del Nintendo 64, Super Mario Sunshine de GameCube y Super Mario Galaxy de Wii. Pero eso no fue todo. Siguiendo con la celebración global de aniversario, se materializaron más y nuevos eventos importantes, sobre todo en Japón. Aunque algunos eventos planeados se vieron afectados por la situación actual del mundo. La Super Mario 3D All-Stars. Una nueva sección dentro de Universal Studios Japón llamada Super Nintendo World. Su aparición como embajador oficial de las Olimpiadas Tokio 2020. El relanzamiento del clásico Game & Watch en una edición especial de Super Mario Bros. La nueva tienda oficial en Tokio y una inmensa línea de mercancía oficial fueron solo algunos de los sucesos que acompañaron la celebración. Y hoy nos enfocaremos en esta última parte, las colaboraciones y la merch oficial del aniversario, así como uno de los juegos de Super Mario 3D All-Stars. Fue en el año 1996 en el que todos los jugadores que contaban con un Nintendo 64 en su hogar pudieron probar por primera vez una aventura protagonizada por Mario en tres dimensiones. De inmediato, el impacto de su innovación se vio reflejado en los consumidores y en la industria en general, ya que logró materializar un arquetipo de los juegos con gráficos 3D poligonales. Entonces, Shigeru Miyamoto logró establecer un nuevo rumbo de desarrollo entre todos los miembros de la industria alrededor del mundo. Tal como Super Mario Bros. lo hizo para los juegos de plataformas en dos dimensiones, Super Mario 64 fue un lanzamiento completamente revolucionario que no solo ha influenciado a muchos grandes juegos en su género, sino que también ha tenido un duradero impacto en los juegos 3D en general. Si bien ya existe otra versión de este título para Nintendo DS, su relanzamiento en la Super Mario 3D All-Stars para Nintendo Switch llegó acompañado de una colaboración importante con la marca Puma para materializar algunos de los elementos más representativos del juego en varias piezas de ropa y, por supuesto, sneakers. La marca alemana productora de accesorios deportivos Puma fue la elegida para materializar esta serie de Aperl de celebración del 35 aniversario para Super Mario Bros. Dicha colección está conformada por varias siluetas intervenidas, así como algunas playeras, hoodies y chamarras conmemorativas. Las siluetas confirmadas y representadas hasta el día de hoy son la RS Dreamer de Super Mario 64, Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy. También está la silueta Feature Rider con colorways inspirados en Super Mario 64 y el Nintendo Entertainment System original. Finalmente, y en una versión más discreta, encontramos los Clyde de Super Mario Sunshine. Hasta el día en que grabamos y te presentamos este episodio de Brother 2 Chidori, solo ha sido lanzado al mercado el RS Dreamer de Super Mario 64 en todo el mundo. El resto de la colección verá la luz a finales de noviembre de 2020 y en la primera semana de diciembre en distintas tiendas en línea y, por supuesto, las tiendas online oficiales de Puma. Tal y como mencionamos anteriormente, logramos hacernos de un par del nuevo Puma RS Dreamer Super Mario 64, y aquí te mostramos a detalle esta silueta conmemorativa. Antes de comenzar a hablar de esta silueta, recordemos que el RS Dreamer ha sido la silueta elegida por excelencia para este tipo de lanzamientos especiales. Hace unos años vimos una colaboración similar con Sonic the Hedgehog en dos colorways también muy limitados, y más recientemente una colaboración similar con Tetris, también por su aniversario. Este par de tenis rojos para baloncesto tiene una construcción de mallas y materiales sintéticos que los hacen frescos, cómodos y les brinda una mayor durabilidad y resistencia. La suela es uno de los elementos más importantes en este par, destacando el soporte del talón que otorga mayor seguridad de impacto. La suela está hecha de goma, tiene un patrón grabado en el exterior y la tecnología Profound. Esto te brinda pisadas suaves, brincos altos y una excelente atracción, sin importar la superficie. En cuanto al tema de la intervención ejecutada por Nintendo en este par, cabe destacar los sutiles pero llamativos elementos del universo de Mario y el Mushroom Kingdom, y es que todos los detalles de esta colaboración comienzan desde la caja. Basta con echarle un vistazo a todos los detalles y cuidados en este drop. Un Mario emblemático de Nintendo 64 adorna la parte superior, con fondo de momentos únicos y vividos a lo largo de estos 35 años junto a todos los juegos protagonizados por Mario. Una vez abierta encontrarás tu par de RS Dreamer con un llamativo colorway rojo que al instante identificarás como parte de Nintendo, y que Mario porta con orgullo en su gorro. El azul del overall está también presente con detalles llamativos en la Soul y que invaden parte del Mid Soul, dando una sensación clara de velocidad. Subiendo hasta la parte de la lengüeta podemos encontrar un detalle especial con el nombre del juego y la colaboración en color blanco, y que contrasta perfectamente con el color rojo del upper. Los highlights superiores destacan por su color amarillo, inspirado por las estrellas que recolectamos a lo largo de todo Super Mario 64, y que también se ven incluidas en los talones de cada par como un detalle sutil pero digno representativo de esta colaboración. La parte interna representa el último detalle nostálgico con el logo de Super Mario 64 y la versión más emblemática de Mario protagonizando este importante juego para la historia de esta industria. Este fue un vistazo a detalle al nuevo Puma RS Dreamer Super Mario 64, el primer drop de una importante y extensa colaboración entre una empresa japonesa y una alemana, que promete extender la alegría junto a este personaje por más de tres décadas y que todo fan de los sneakers y los videojuegos quiere tener en su colección. ¡Listo muchachos! ¡Un vistazo! ¡Ay, qué bonito! Una silueta muy bonita, muy coqueta, muy popular. Yo creo que es el personaje más famoso que hay ahorita en el mundo. Sí es. Sí es. ¡Mario! La neta es que sí muchachos, espero que les haya gustado este vistazo a estos RS Dreamer de Super Mario 64. Una gran sorpresa, qué bonito que Nintendo también aflojó la licencia para colaborar con alguien como Puma. Ya la afloja más seguido, que qué bueno y se ve que también ahí realmente ya todos lo autorizan Nintendo y esto se ve muy de Mario. ¡Ándale! Sí hay también tamaños de niños, ¿verdad? Así es, hay tallas para niños muy popular entre los niños, es lo que te digo que últimamente... También me gusta mucho que Puma haya agarrado esta división de gaming y que se haya prestado una silueta en específico para colaborar con estos primeros lanzamientos. Como les digo, la de Mario va a crecer, esta colección de Mario va a crecer. Va a haber más de Mario. Esta va a ser probablemente la más grande hasta ahorita de las colaboraciones entre una marca de gaming con Puma. Vienen tres siluetas más de Sunshine, de 64 y de Galaxy. Obviamente las vamos a cazar aquí para intentar tenerlas todas para ustedes porque también nos gustaron mucho. Pero este primer entry a mí me encantó. Yo creo que si son fans de la Supa Mario deberían tenerlo. Tuvimos mucha suerte, Folkitos, de presentarlo aquí en Brother Chidori. Y entrenle muchachos, yo era séptico de Puma, la neta. O sea, sí había algunos que me gustaban. Pero a partir de ahora con este Dreamer, soy fan. ¿Y hay pan niño de 36 años? Sí, hay pan niño con bigote, también hay pan niño. Hay pan niño de este fan. No, hay gran pieza de colección, ¿no? Cara de niño de este pie de señor. Patas de señor. ¿Crees que seas el único unboxing de esos tenis que tiene el juego real ahí? Yo creo que sí. Probablemente. Espero que así sea. Porque si es así, estaremos muy orgullosos, muchachos. Ahí solo nosotros somos fans. Ay, es que nos gusta mucho el mono Mario. Pero gracias, muchachos, por acompañarnos aquí en Brother Chidori. Qué bonito. Nos vemos más adelante con otros. Como el sismo con el olor. Claro. Otras siluetas para que nos vean las patas. Veanle las patas, válganle. Gracias, muchachos. Los amamos. Fonaloud. Oh. 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 Gracias.